Hola que tal amigas y amigos, hoy vamos a pintar palitos de madera, podemos pintar con papel crepé, lo que son nuestros abatelenguas o palitos de brocheta, cualquier cosa que sea de madera lo podemos pintar con papel crepé o papel china. Yo tengo toda esta pedacería que es de papel crepé y por eso hoy la voy a utilizar para pintar palitos de madera, entonces aquí ya tengo lo que es una capita de palitos, de estos de abatelenguas, abajo tiene dos capas así de papel crepé, los palitos y encima le puse otras dos capas. Bueno, lo que voy a hacer es ponerle solo gotitas de agua para aprovechar lo más que se pueda el color del crepé, entonces de esta manera yo creo que se puede aprovechar al máximo lo que es la tinta del papel, ya sea china o crepé. Entonces así ya nada más lo remojo, lo que logre absorber el papel así de agua, le voy a ir echando gotitas hasta que vea que ya está bien mojado el papel, entonces ya dejo de echarle lo que tiene el papel china y el papel crepé que apenas una gotita de agua ya se despintó. Entonces vamos a aprovechar estas propiedades que tiene el papel de pintarse así de fácil. Entonces aquí lo voy a dejar remojando, como no tiene mucha agua va a ser necesario estarle moviendo de repente aquí al papel para asegurarnos de que llegue el color bien a los palitos. Bueno, yo este lo voy a dejar aquí un ratito remojando, mientras pintamos aquí lo que va a ser los palitos de brocheta. Aquí voy a poner mi pedacería de papel crepé, voy a poner unas dos capitas que quede bien cubierto el fondo y pues como yo ya lo tengo cortado en tiras, pues es que lo estoy poniendo aquí por pedacitos. Pero si ustedes tienen el papel crepé completo, pues cubranle de unas dos capas así del tamaño de su vasija. Toda esta pedacería lo tengo por lo de las piñatas, pero como ya casi no estoy haciendo, pues iba guardando y nomás no llega el momento en que los reutilice. Pues entonces ahora, pues de este modo es el momento para reciclar lo que es el papel. Ahí ya le puse unas tres capas, al final le puse y ahora voy a poner mis palitos de brocheta. Bueno, aquí ya le voy a poner los palitos, voy a procurar que no se empalmen uno con otro, que queden este, uno al lado del otro. Bueno, aquí voy a poner otras dos capas. O ya si tienen bastante papel, pues échale de una vez las tres capas, ¿verdad? Lo hechiste es que nuestros palitos no nos queden muy pálidos. Aquí le echo otra capita de palitos. Y cubrimos con otra capa. Si se dan cuenta, este es más bajito que este verde, pero bueno, ahí con el agua se va a terminar disolviendo los tonos. Bueno, ya que tenemos así las capas, vamos a empezarle a echar agua. No le vacío todo, pues para que no quede así todo encharcado, simplemente lo que quiero es que el papel se moje, que quede empapado y que vaya soltando su color. Bueno, y aquí mientras el papel termina de absorber lo que es el agua. Ahora, vamos a irle moviendo a este, para asegurarnos que los palitos sí están pintados. Si se dan cuenta aquí, pues esto no se ha pintado parejo. Entonces vamos a empezarle a mover. Le podemos ir pasando el papel a todo lo que es el palito, así como si fuera, pues pintado manual. Pero pues es el mismo papel el que le vamos a ir embarrando. Este papel lo voy a exprimir bien, porque pues toda la tinta está también aquí con el papel. Lo pueden hacer con las manos, nada que pues si usan las manos les van a quedar así, ¿verdad? Los dedos. Entonces, en este caso yo aquí tengo una bolsita. Pues la bolsita no absorbe la tinta, entonces pues ya. Lo que logra exprimir se va a ir directo aquí a nuestros palitos, a nuestros recipientes que tenemos. Aquí le vamos a ir dando vueltas. Ahora, para que ahora toque lo que es el agüita, lo que es nuestro abatelenguas. Aquí no se mojó, pero pues ahorita le echamos agüita. Así en las partes, por eso sí es importante pues estarle moviendo, revisando que sí se pinte pues todo nuestro palito. Vamos a buscar ir sacando también el papel que quedó abajo. Y también exprimirlo. Esto lo podemos seguir dejando ahí remojar un poco y vamos a revisar ahora estos palitos. Aquí pues este también le tenemos que mover a nuestros palitos. Vamos a exprimir también lo que está aquí del papel. Ahorita lo que lleva es un tono pálido y disparejo. Pero pues ahora vamos a exprimir el papel así como lo hicimos con el color rojo. Aquí sí ya voy a meter las manos porque pues son muchos palitos, ¿verdad? Ya que separamos el papel, vamos a distribuir otra vez los palitos así de una manera que queden todos de un solo lado. Que no nos queden muy empalmados para que todos puedan recibir lo mejor que se pueda de líquido pintado. A lo mejor si le echo tantita agua a este, pues puede sacar un poquito más de pintura. Porque en sí este, se ve todavía verde. Normalmente este queda como que blancoso. A eso le voy a echar agua. Según yo tenía la bolsa, pero vean, ya quede bien pintada de las manos. Pero bueno, le terminé agregando más agua al papel para que terminara de sacar bien lo que es la tinta. Y así me quedó ya, cubriendo el agua lo que son los palitos. Entonces, ahorita le voy a agregar otra capita más de papel para que termine de agarrar más color. No es un verde muy fuerte, pero como les comentaba, se pueden conseguir de los papeles con tonos más fuertes. Porque a la hora de diluirlo en agua, pues pierde más de esa tonalidad que en realidad trae el papel. Y así me quedó ya, pues pierde más de esa tonalidad que en realidad trae el papel. Te vas a pintar las manos. ¿Quieres estar como yo? Como cool. Aquí eso ya los podemos retirar. Seguro yo cuidando mis manos de no pintarme tranquilidad. Estoy muy verde. Esto ya el nariz nos va a dejar aquí para que absorban lo que queda. ¡No! ¡No! Aquí si se dan cuenta Los palitos Pues no han agarrado el color que yo quiero Todavía se ve como que un verde Bajito Pero si quieren que agarre una tonalidad Más subida pues hay que ponerle Más crepe Es lo que yo voy a hacer Ahora si Tuve que ir por un pliego de papel Crepe nuevo Porque mi pedacería se acabó Aquí si no No quieren estar poniendo De que Capa de crepe Capa de esto Simplemente utilicen de agua El mínimo Nada más El agua que sea suficiente Para cubrir El ancho de sus Palitos Ya cuando vean que el agua Cubrió bien al nivel De los palitos Entonces ya pongan Las capas de crepe Encima puede ser Nada más encima El chiste que se moje Y que ustedes vean Que La tinta del crepe Ya está saliendo A este le voy a echar Un poquito más de agua Para buscar que salga más La tinta Bueno Ahorita Ya que agarró El color que queremos Los vamos a poner a secar Y eso que tenemos aquí De agua Se puede seguir Reutilizando Y por ejemplo Aquí yo estos Los sigo Pintando Ya pintamos estos Y pues Podemos seguir metiendo más Nada más hay que seguir Revisando Dándoles vuelta Para que se terminen De pintar Parejo En caso de que Ustedes hayan hecho Una rosa Y se les haya olvidado Pintar el palito Le pueden hacer De la siguiente manera A estas rosas Les pusimos Este El palito Así sin Pintar Y ahorita que tengo Aquí el agua Voy a aprovechar Para Pintarlas Lo que hice Fue enredarle El papel crepe Y ahorita Aquí le voy a ir Echando unas gotitas De agua De una vez Para que Se vaya Pintando Ya se mojo Todo lo que es El papel Y lo voy a dejar Ahí reposar Un ratito También Bueno Aquí ya se lo voy A empezar a quitar Ya pasaron Como unos Siete minutos Y Pues si se dan cuenta Queda Pues similar A los que están Aquí Remojándose Miren Bueno Y esta manera De teñir Nuestros palitos Con poca agua A lo mejor Se les hace Como que muy tedioso Porque pues Este Tienen que estarle Moviendo Revisando Que queden Bien pintados Los palitos Pero Pues es una manera De ahorrar agua Y de esta manera También se aprovecha Lo más que se puede De nuestro Papel Porque la tinta No se diluye En mucha agua Bueno Y Lo que queda De agua Pues la podemos Seguir reciclando De esta manera También lo que se puede Pintar es El acerrín Compran acerrín Natural Y con pedazos De crepe Así lo vamos Pintando Si al momento De darle vuelta A sus palitos Notan que hay Como burbujas Donde no se alcanzó A pintar bien Por ejemplo En estas partecitas Con el mismo palito Hay que rascarle Así como que Para hacer Para que penetre También La tinta En esas partes No se si es Porque tengan Algo como Alguna sustancia O algo así Los palitos O las mismas burbujas Que luego quedan A la En el palito Hagan a que no Penetre ahí El agua Pero pues De esa manera Le podemos hacer Les damos vuelta Por ejemplo Aquí están Ahora hay que Pasarle el palito Y de esa manera Hacemos a que El agua Pues entre bien Y se termine De pintar Así es como Quedan pintados Nuestros palitos Si se dan cuenta No es como Si pintáramos Con la pintura acrílica Que el tono Es realmente Muy vivo Los colores Pintando con papel china O papel crepe Son bajitos Pero si utilizamos Poquita agua Se aprovecha De esta manera Más la tinta Que sale del papel Que a diferencia De que si utilizamos Mucho Quedan más bajitos Los tonos De nuestros palitos De igual forma Si reutilizamos Esa misma agua Los primeros palitos Que metamos Van a tomar Un tono Más subido A diferencia Que los últimos Los últimos Van a ir absorbiendo Menos tinta Bueno Les comparto Esta idea Este tip Por si ustedes Quieren aprovechar Los pedazos De papel crepe Que tienen por ahí O si Tienen alguna Urgencia Y tienen que pintar Diferentes colores Y les sale más caro Comprar pinturas De diferentes colores Bueno pues Se compran Pliegos de papel china Que es más económico Que el papel crepe Y lo hacen De esta manera Siempre recuerden Utilizar poquita agua Para aprovechar Lo más que se pueda De la tinta De el papel Bueno Espero que este tip Les sea de utilidad Y Estén pendientes Para próximos videos Bye